Amor, yo sé que vos me dices todo cuando te lo pedí Perdóname si yo te desistí, tarde me di cuenta de mi error Todo mi corazón, te amo con toda mi alma Solo pido que me des otra oportunidad para demostrar todo mi amor Yo te amo, como a nadie en este mundo, yo te amo Tu es el agua en el desierto, todo mi vida te amo Yo te amo, yo te amo Yo te sube mal y me arrepiento de todo lo que no soy Yo te amo, yo te amo Solo dame otra oportunidad Yo te amo, como a nadie en este mundo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, como a nadie en este mundo, yo te amo Perdóname si yo te desistí, tarde me di cuenta de mi error Todo mi corazón, te amo con toda mi alma Solo pido que me des tu alma, solo pido que me des otra oportunidad Para demostrar todo mi amor Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, como a nadie en este mundo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, como a nadie en este mundo, yo te amo Gracias por ver el video.